Bueno, yo a Ludmi la conozco hace 13 años, pero en pareja estoy hace 4. Fuimos primeramente amigas y yo estaba viviendo en Gualeguaychú cuando a ella la pasan a pasivo y empieza, se le va a juicio la causa. Me vengo a Tala y bueno, desde ese momento no me fui más. ¿Vos tenés que ver también con la institución policial o no te desempeñas en la fuerza? No, 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 yo soy civil nada más. Te pregunto esto porque ella tuvo una acusación muy seria por parte de una interna de la unidad penal número 6, que es Nair Galarza, y bueno, sabemos que Ludmila está con restricciones que no la puede nombrar, que no puede hablarla porque cualquier situación es considerada una agresión. Y no obstante esto, vos me decías que confías plenamente en ella, que ves todo esto como algo armado. Sí, totalmente. Contame. Para mí también yo pienso lo mismo. Primero y principal, confío plenamente en ella y la gente que la conoce sabe que es incapaz de hacer una cosa así. Yo creo que se prendió un poco del tema, como vos decís, de que se blanqueó de un primer momento, acá no hay nada que ocultar. Yo creo que cuando dos personas se quieren, no importa el sexo que sea. Por supuesto que iba a tener mucho más posibilidad de que se escuchara acusándola a Ludmila por su condición que a otra interna. Pero obviamente estoy de acuerdo con todo lo que ella dice que es un propósito para lograr algo. Gracias.